¡La que paga a ganar Robotóptica! El sorteo número 3955 de la Fantástica Sorteo autorizado por Edu Suerte en el Departamento del Atlántico. Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba de Edu Suerte en el Departamento del Atlántico y César Urrea del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordemos el número ganador del sorteo anterior, el 6136. Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por delegados de este sorteo. Juguemos la Fantástica y muchísima suerte para todos. Ahora puedes despedir tu SOAT fácilmente en la red de puntos superhírosos del Atlántico. Visita nuestros puntos de venta y no te quedes sin comprar tu SOAT. Aplican términos y condiciones vigilado y controlado Mintic. Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número 9. En la segunda balota tenemos el número 7. En la tercera balota tenemos el número 2. Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número 2. 97.22 es el número ganador del sorteo de hoy, 8 de agosto del año 2022. Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número. Y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Morales en el departamento de Bolívar. En la red de puntos superhíros juega baloto y baloto revancha y conviértete en millonario autorizado con juegos válidos para mayores de 18 años. Por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo mañana a la 1 de la tarde. La fantástica, la que va a ganar. Feliz noche. 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 Feliz noche.